Música Antes de pertenecer a la asociación, digamos que era una rutina de trabajo, una rutina de trabajo cada uno en su casa, cada uno hacía por su lado lo que le correspondía, algunas somos emprendedoras en el trabajo material, otras en la casa, entonces el trabajo era como común, normal, una rutina ahí diaria, hasta que ya recibimos noticias de que las mujeres del Batán, que habíamos salido opcionadas, que por favor asistiéramos, asistimos a esas charlas, a esas capacitaciones, y de ahí nació todo, ya nos agruparon, salíamos, nos recreacíamos, era muy bueno todo, hicíamos reuniones, charlas educativas para nosotros, a la familia, entonces de ahí nació que nosotros nos asociáramos. Música Para nosotros fue un reto porque fue primera vez que nos empujaban y nosotras mismas vamos a salir adelante, la charla que nos venía y nudaban, o sea, era tan bueno porque pues era un grupo que uno venía y se reunía, ellos venían y le enseñaban muchísimas cosas a uno también, pues uno aprende muchas cosas, mucho, muchísimo, le ayuda a salir más del hogar a uno, está más pendiente tanto de las compañeras, de estar más unidas, de trabajar más, son cosas que uno, unas oportunidades muy buenas para uno. Nosotras estamos, por lo menos tenemos el cilantro y le ponemos una aproximación, y si somos 6 y 7, entonces de cada persona le toca corresponder, vender por lo menos 10 libras, entonces usted tiene que abrirse a buscar dónde poderlas vender, y así es que estamos trabajando. Tenemos tres unidades productivas hasta el momento, tres grupos, y tenemos en una unidad productiva, producimos lo que es derivado de la huerta, que es cebolla, que es cilantro, en otra que achira, tenemos en otra semilleros de café, y nosotros trabajamos en qué forma, en que cada grupo, cada grupo recoleta su cosecha, sus productos, nosotros los sacamos, y a la final todo va a la asociación, a una sola, a un solo fondo. Nosotros ahora, antes salíamos los miércoles, ahora estamos saliendo los sábados, y vamos a trabajar, tenemos sembrada de semillas, sembrada de cebolla, limpiar, nos unimos con las compañeras a hablar, dialogar, que es lo más importante, y es una unión muy bonita, porque pues, se despeja un poco la mente uno también, y es algo muy lindo de ahí, trabajar con ellas también. Con organizaciones solidarias, tuvimos una experiencia muy larga, buena, y muy útil, muy importante. Él vino y nos dio, ellas vinieron y nos dieron a nosotros, capacitaciones de formación, como personas, para nuestros productos, para sacar todo, de ellos dependió la idea del mercado campesino en Neiva, todo el apoyo fue también con ellos, y ellos vinieron, charlas educativas para nuestras familias, charlas de comercialización también nos dieron, y también nos dieron capacitación sobre los hogares, cómo sostener un hogar, los niños, todo. Uno sueña muchas cosas, de estar allá y ser alguien importante, mis compañeras y todas nosotras, hemos dicho, echar para adelante, que es un futuro muy lindo. Para nosotros es un orgullo decir que pertenecemos a la Asociación Asomural, porque tenemos como un carguito ahí, ¿no? Y entonces ya, pues, es diferente todo, ya es mucho mejor. Se siente uno liberado, se siente uno útil, porque también está trabajando, estamos haciendo el esfuerzo de ayudar a nuestros hogares. Entonces, es chévere, es maravillosa la experiencia. Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Apoyamos experiencias que transforman vidas. Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.